Yo creo que sí se les ha hecho justicia, en la medida que los líderes de las organizaciones, llámese la CNC Nacional o la Liga de Comunidades Agrarias Estatal, presionemos y luchemos y logremos sacar programas muy importantes a favor de los campesinos de México y de Durango, que se les apoye mucho y en este caso sí necesitamos replantear, ahora que ya se fue el gobierno panista, replantear que con el gobierno preista nacional, a nivel nacional, se lleven a cabo programas, apenas vamos a menos de un año de gobierno, pero yo estoy seguro y las cosas, como se está trabajando mucho con el Pacto por México y con las reformas estructurales, que es muy bueno que esas reformas se hagan, porque de otra manera no podemos salir de una situación económica muy dependiente del petróleo.